La depresión durante el embarazo o depresión antes del parto es un trastorno de humor justo como la depresión clínica. Trastornos de humor son enfermedades biológicas que involucran cambios en la química del cerebro. Durante el embarazo, cambios de hormonas pueden afectar los químicos en el cerebro, los cuales están directamente relacionados a la depresión y a la ansiedad. Estos también pueden resultar en depresión durante el embarazo. Las mujeres con depresión usualmente experimentarán algunos de los siguientes síntomas por dos semanas o más. Tristeza persistente, dificultad para concentrarse, dormir muy poco o demasiado, pérdida de interés en las actividades que usualmente disfrutaba, pensamientos recurrentes de muerte, suicidio o desesperanza, ansiedad, sentimientos de culpabilidad y cambios en hábitos alimentarios. ¿Qué son factores de depresión durante el embarazo? Los problemas con relaciones, historia familiar o personal de depresión, tratamientos de infertilidad, aborto involuntario anterior, eventos de vida estresantes, complicaciones en el embarazo y la historia del abuso o trauma. La depresión que no está tratada puede tener riesgos peligrosos potenciales para la madre y para el bebé. La depresión no tratada puede conducir a una pobre nutrición, a tomar alcohol, a fumar y a tener comportamiento de suicidio, lo que pueden causar entonces que el bebé nazca prematuro, que el peso de nacimiento sea bajo y que tenga problemas de desarrollo. Una mujer que está deprimida a menudo no tiene fuerza o el deseo de cuidar adecuadamente por ella misma a su bebé.